Cada día que pasa se revelan nuevos detalles tanto del antes como del ahora e incluso del después en la relación entre el jugador del Fútbol Club Barcelona y la cantante barranquillera. Shakira y Piqué es un tema que tendrá que pasar mucho tiempo para que alguien lo olvide. Esta semana, luego de que se conociera la mención de Ozuna a la separación de Shakira y Piqué en su nueva canción, Te pienso, la propia artista sorprendió a todos sus seguidores con un enigmático mensaje. Muchos aseguran que va dedicado a su expareja Gerard Piqué. A través de su cuenta de Twitter compartió un corto video con estilo cinematográfico en el que se describe un mensaje, no fue culpa tuya. Aunque algunos fanáticos de la cantante han relacionado la frase con Piqué, otros tantos dicen que es parte del estribillo de Monotonía, el sencillo con el que Shakira reaparecería.